Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo la reseña con lo más nuevo de Pantene, la nueva colección con colágeno. Este video no es patrocinado, pero la marca Superamable me mandó todos los productos de la colección para que los probara, así que, pues sí, obviamente yo estoy muy emocionada por hacerlo. Espero que disfruten de este video, si es así ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba para que yo lo sepa, suscríbanse al canal si aún no lo hacen y pues con eso dicho, vamos a dar inicio con esta reseña, rutina con los nuevos productos de Pantene. La colección con colágeno cuenta con un shampoo, un acondicionador, un acondicionador con un shot extra de tratamiento, una crema para peinar y un serum para el cabello concentrado. Este serum lo voy a dejar para otro video, va a ser una segunda parte porque siento que de por sí ya son muchos productos los que vamos a poner a prueba hoy y me gustaría darles una reseña un poco más amplia con este producto porque es la primera vez que yo me pongo un serum en el cabello, así que estén al pendiente del canal para que no se pierdan esa reseña. Como quizás se pueden dar cuenta, yo ya me adelanté un poquito y apliqué shampoo y acondicionador. Contándoles un poquito mi experiencia con el shampoo, este shampoo la verdad es que yo lo sentí súper ligero, hace una espuma muy bonita. En cuanto a la textura de shampoo, tiene una textura muy ligerita, huele delicioso, tiene una fragancia a dulces, ácidos que me encantan. En cuanto a la imagen de los productos, la verdad es que me gustan mucho las botellas, creo que estos detalles dorados de oro rosa están increíbles. Mi botella es la de 300 mililitros, pero también cuentan con una presentación de 530. Esta cuesta más o menos 67 pesos mexicanos y la más grande no sobrepasa los 110 pesos. En cuanto a los ingredientes principales del shampoo, tenemos pantenol, aceite de macadamia y colágeno. Otra cosa que les quería comentar en cuanto al shampoo, la verdad es que cuando te lo enjuagas, no te deja el pelo sintiéndose crujiente ni reseco para nada, eso realmente me gustó mucho de este shampoo. Vamos a pasar ahora con los dos acondicionadores que nos ofrece la marca. Tenemos el acondicionador normal de la colección Pro-V Miracles o Pro-V Milagros, el cual nos indica que va a nutrir y revitalizar nuestro cabello, que es un producto sin sal, cuyos ingredientes principales son el colágeno natural, aceite de macadamia y la provitamina B5 o el pantenol. Y tenemos el acondicionador 3 minutos, ya como un acondicionador intensivo, concentrado, el cual puede ser utilizado todos los días. En cuanto a este acondicionador, nos indican que es, hagan de cuenta, como un producto con un shot extra de pantenol, con el poder de las ampolletas clásicas de pantene. Realmente es como un acondicionador mascarilla que te suaviza el pelo muy bonito, cuyos ingredientes principales también son el colágeno, el aceite de macadamia y el pantenol. Pero realmente estos acondicionadores son muy padres porque una vez que los dejas actuar, cuando te los enjuagas, te dejan el pelo súper sedocito, o sea, a otro nivel. Y sí, realmente por eso es que me encantan. A mí este acondicionador me gusta mucho porque realmente cuando lo dejas actuar y lo enjuagas, te deja el pelo súper suavecito, realmente si sientes como que ese otro nivel de sedosidad, la cual a mí me encanta. Y el acondicionador también está enriquecido con histidina, que es como tal un antioxidante, así que realmente está muy padre. Ah, y por cierto, les tengo que decir una cosa muy padre de estos dos acondicionadores. El color del acondicionador es una cosa hermosa. El producto tiene una textura muy bonita y es de color rosa, por favor. Es de verdad un producto súper, súper bonito. Tiene una textura cremosita, pero ligera a la vez, que te permite desenredar súper bien tu cabello. Cuando te enjuagas el producto, igual se siente muy, muy suave. Realmente los acondicionadores de Pantene a mí me gustan muchísimo porque hacen excelente su trabajo. Y en cuanto al acondicionador, tres minutos. El color del producto es muy bonito. Este hagan de cuenta que tiene un color más durazno. Y la textura de esto es un poquito más concentrada. Hagan de cuenta que el otro es como un tipo gel y este tres minutos es como un bálsamo. Se siente súper bonito aplicarte la textura del tres minutos. En cuanto a las presentaciones del acondicionador, podemos encontrar dos. Uno como el mío, que es de 250 mililitros y otro de medio litro. Este cuesta alrededor de unos 65, 67 pesos igual. Y el de medio litro tampoco sobrepasa los 110. Y en cuanto al acondicionador, tres minutos. Este anda costando más o menos unos 75 pesos. Ahora sí, vamos a pasar a peinar el pelo, que es lo que más me gusta hacer. Y para hacerlo, vamos a probar la nueva crema para peinar con colágeno. La cual en la botella nos indica que nos va a brindar unas ondas relajadas sin ayuda de nuestro secador. Aunque en esta ocasión yo voy a utilizar mi secador para agilizar todo, pero está padrísimo que no sea necesario utilizarlo para obtener un bonito resultado. Para darle forma a mi cabello, voy a hacerlo de la forma de siempre. Yo supongo que va a oler exactamente igual en la acondicionadora. Vamos a descubrir si el color de la crema también es rosa. Ok, pues en cuanto a la textura, la verdad es que esta presentación es muchísimo más espesa que las otras cremas para peinar de Pantene. En cuanto a la fragancia, sí huele exactamente igual el producto que el shampoo y el acondicionador. Solo me faltó que también la crema fuera rosa. En el cabello sí, no se siente como las otras cremas. Sí te da como que una textura muy parecida al acondicionador 3 minutos, como si te aplicaras un bálsamo, no como tal una crema gel. Los ingredientes principales de esta crema son igual el aceite de macadamia, el pantenol y el colágeno. En la botella, esta presentación no nos dice si cuenta con una fragancia activa, pero estará increíble estar oliendo todo el día a dulces aciditos. En cuanto al costo de esta crema, la podemos encontrar en unos 55 pesos más o menos. Vamos a ver qué tal activa la onda. Se siente súper bonito en el cabello. Desliza increíblemente bien. Wow, esta crema realmente activa muy bonito mi onda. Lo hace súper fácil. La verdad es que no esperaba que ni la textura, ni como que la experiencia al aplicarme la crema fuera tan diferente a las otras. Pero realmente está muy, muy buena. Bueno, pues estoy de vuelta. Así es como quedó el cabello. Díganme en la cajita de comentarios a ustedes qué les parece. Bueno, a mí realmente el resultado me gustó. Creo que la crema como único producto hace un buen trabajo. Sin embargo, siento que no es una crema tan idónea si tú tienes el cabello ondulado, rizado, como que este producto sí necesita que le pongas un extra. No sé, quizá un gel, un mousse, para que el resultado fije mejor y no se abra tan fácil. Ya que en mi caso yo sí utilicé mi difusor y siento que la crema, la textura no lo soporta del todo. A mí realmente me gustó mucho el resultado. Creo que la crema hace un muy buen trabajo si la percibes totalmente hidratante. El cabello luce con definición, se siente muy suave, las puntas se ven bastante bien. Gracias a la proteína que contiene la crema, también puedes utilizarla como un protector térmico, además como un tratamiento extra, como una base humectante. Además que la crema en sí como un sellador de humectación por el colágeno está increíble. El shampoo también me gustó mucho, creo que esta textura suave, esta fragancia deliciosa que contenga el aceite de macadamia, el colágeno, pero aún así sea un producto ligero, sí, también 5 estrellitas. Y los acondicionadores, por supuesto, no se quedan atrás. El normal me encantó el color del producto que teje el pelo súper suave, el 3 minutos lo disfruté también por igual, así que sí, 5 estrellitas. Por mi parte, esto sería todo, muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que este video probando nuevas cositas, esta reseña, rutina, les haya gustado. Si fue así, ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba para que yo lo sepa, suscríbanse al canal si aún no lo hacen. Y pues nada, nos vemos en la próxima, mil gracias por haberme acompañado. Bye!